A partir del primer día del 2025, habrá nuevos requisitos para poder tramitar una licencia de conducir en Puebla. Los operadores tendrán que acreditar un examen práctico, pero mediante simuladores de conducción. No van a subirse a un coche propiamente. Esto, luego de que fuera publicado en el periódico oficial del Estado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de reglamento de la Ley del Transporte del Estado de Puebla. Uno de estos cambios principales es que para obtener la licencia de conducir nueva de reposición o de renovación, los conductores particulares o públicos deberán acreditar el examen teórico y también el práctico de habilidades necesarias relativas al tipo y modalidad de licencia de conducir. Los exámenes serán aplicados por la Secretaría o por terceros autorizados por la misma mediante simuladores de conducción o por los medios que determine la Secretaría. Estos simuladores que empezarán a utilizarse a partir del primer día de 2025 son herramientas tecnológicas avanzadas que permiten simular, valga la redundancia, la experiencia de conducir un vehículo en un entorno controlado.